Hola a todos, ¿cómo están? Es un orgullo para mí estar en este video, que es el primero en este canal, y pues, vamos con el top. Bueno, como ven, aquí está el quinto top. Yo digo que le falta un poco de nariz, y bueno, vamos con el siguiente top. Hmm, parece ratón. Bueno, vamos con el siguiente top. Yo no sé ustedes, pero para mí parece pitufo. Bueno, vamos con el siguiente top. Bueno, parece marciano. Bueno, vamos con el siguiente top. Solo tengo estas palabras para decir esto. ¡Ah! ¿Qué es eso?